Buenas tardes, con gusto para Betis Televisión. Tercer partido seguido en casa, los otros dos se han ganado, además con fases de buen juego, ilusionando a la grada. Llega el tercero, imagina que la intervención es hacer pleno y sobre todo mantener esos buenos números defensivos. El portería cero que es muy importante. Bueno, sí, ese es el tercer partido en casa y después va a venir el cuarto. A mitad de semana, a las palmas, volvemos a jugar acá. Uno nunca sabe al final cuáles son los partidos más difíciles y más fáciles. Porque sí, estoy convencido de que si queremos volver a sumar tres puntos, tenemos que hacer un muy buen partido, tanto en la fase defensiva como en la parte ofensiva, donde creo que el último partido mejoraba muchísimo en relación a lo que hicimos con Lleganés. Así que, ojalá veamos un partido muy completo en ambas facetas. Buenas, míster, por aquí. Bandías, de Estadio Deportivo. O sea, si puede entrar un poco en detalle con las ausencias del entrenamiento de hoy. No subieron Cardoso, ni Bartra, ni Sabalí. Si nos puedes contar un poco cuál es el motivo de esa faja. Bueno, Cardoso sintió ya la semana pasada una molestia muscular, que si bien no tiene una lesión, creo que era riesgoso hacerlo jugar antes de tiempo. Mar sigue en su proceso, Mar Bartra sigue en su proceso de recuperación. Y Yusuf Sabalí sintió ayer una molestia, que lo están revisando, pero lo más probable es que tampoco esté para el fin, para este partido. Hola Manuel, Daniel Lagos para Diario AS. Quería preguntarle por el Mallorca, y cómo lo ve en sus diferencias respecto a la pasada campaña con la llegada de Yagoba Arrasate. Bueno, lo veo con un equipo con las características totalmente del equipo de Acord. Igual como jugábamos el año pasado, un equipo que va directo, que mete muchos centros, que son de segundo balones. Creo que son un equipo ofensivo y que hay que estar muy atento, no solamente al primer centro, sino que también al rebote, porque disputan mucho los balones. Está haciendo una buena campaña, empató con Real Madrid en su casa, viene de ganar, así que va a ser un Real muy complicado. Hola, buenas. Samuel Silva para Relevo. Decía que mejoró mucho el equipo ofensivamente el último partido. La figura de los Terzo ha sido esencial para esa mejoría. ¿Esperaba que entrase tan rápido también, después de que él tampoco había tenido tantos entrenamientos ni con el equipo ni con la Copa América? Bueno, yo me alegro mucho por él. Uno nunca sabe lo que espera. Yo esperaba que llegara un jugador de la calidad técnica que tiene él, porque lo conozco mucho. Antes estuvo él aquí también, antes que yo. Después lo vi en Inglaterra, lo he visto en la selección. Era justo, para mi gusto, el perfil de jugador que necesitamos para reemplazar a Isco y a Nabil. Él le sumó esa entrega y esa capacidad goleadora, así que me alegro muchísimo por él y para el equipo ha sido un refuerzo muy importante. Buenas tardes, Miguel Ángel Morán de Marca. Quiero preguntarle si le preocupa que la ausencia prolongada de Bartra le obligue a que Diego y Nathan tengan demasiados partidos seguidos, o si tiene previsto que Ricardo o Mendy jueguen próximamente. Bueno, esperamos que Marca ya la próxima semana esté recuperado. Si no es así, como usted dice, tenemos a dos alternativas, con Ricardo o con Mendy. Todos los partidos no pueden jugar ellos dos, a pesar que siempre la posición de Sallero Central desgasta menos, que a lo mejor que otras posiciones que están con menos ida y vuelta. Pero esperamos que Marca se recupere y ya veremos cómo hacemos si tenemos que alternar alguno de ellos dos. Hola, Míster Juan Pinto de Héroe de Sevilla. El otro día contra el último partido aquí en casa, el equipo, no sé, dio a partir del minuto 80, más el descuento, dio la sensación como si hubiera faltado un poquito de tensión, hubiese el equipo que el partido ya estaba ganado. No sé qué le pareció ese tramo final del partido. Bueno, me pareció que hicimos un muy buen partido, que a lo mejor el gol de córner nos tensionó un poco en esos últimos minutos. No sé si habrá sido del 80, pero lógicamente un 2 a 0, ya con la carga de trabajo que habíamos tenido. Puede ser que haya habido un pequeño relajo mental, pero creo que el equipo siguió defendiendo bien y solamente en un córner nos pudieron hacer daño para descontar. En términos generales siempre hay momentos que uno sube o baja su ritmo de juego, pero en términos generales creo que personalmente mayores quejas o reclamos sobre ese partido no tengo en la parte defensiva. Nada más por mi parte, Manuel. Hemos visto hoy a Mateo Flores con el resto del grupo. No sé si ante la falta de efectivos en el centro del campo puede confirmar que vaya a estar mañana en la convocatoria y también si nos puedes contar un poco qué espera de él. Sí, Mateo ya hizo la pretemporada con nosotros, estaban algunos partidos de pretemporada. Lo trajimos justamente porque no está ni Johnny Cardoso ni William Carvallo en ese puesto, así que es un jugador que tiene mucha intensidad, mucha marca. Me preguntaban si había alguno que reemplazara a William Carvallo. No es de las características de William, es más de marca. Como digo, ya conoce el funcionamiento del primer equipo, así que creo que no puede ser muy útil tanto para este partido como para los siguientes. Le quería preguntar también por el debate que se ha instalado por el calendario tan cargado de partidos. Los futbolistas quejándose. ¿Qué opinión tiene Pellegrini sobre esa circunstancia? Bueno, yo creo que no hay discusión de que es una cantidad de partidos enorme. Durante todas las semanas se juega domingo, miércoles de domingo. Después la intensidad de los partidos, porque el fútbol actual es así, es cada vez más alta y la cantidad de lesionados que hay reflejan exactamente esa estadística. Mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de lesionados. Es un debate complicado, sabemos que está mucha televisión por detrás, de muchos ingresos, de mucha gente que quiere ver el fútbol y creo que eso tiene que ser una gran noticia para nuestra actividad. Pero por otro lado yo creo que también hay que dosificarlo de tal manera que los jugadores puedan al menos tener unas vacaciones normales, porque al final cuando terminan las ligas vienen las selecciones en el mes de junio, en el mes de julio y jugadores que llegan con una semana a intentar volver a competir domingo, miércoles, domingo. Es muy difícil que no se lesionen. Bueno, así que yo creo que en algún momento hay que revisarlo eso con la seriedad que requiere. Más que todo, como digo, la cantidad de lesiones que tienen los equipos. Buenas tardes, Mister. Diego Serrano para el Día de Deportes. ¿Y digamos que de algún modo le alivia la ausencia de Muriqui para el partido de mañana? No, la verdad es que no planteo los partidos de acuerdo a los jugadores del equipo contrario. Yo creo que todos los jugadores son importantes. En todos los equipos tenemos jugadores, ponen algunos partidos que son básicos que no los podemos contar con ellos. Pero no creo que el funcionamiento de Mallorca está solamente retratado con los braga Muriqui en el ataque. Tiene otros delanteros muy peligrosos, un larín como Prat, que hoy veremos cuál de ellos juega. Así que, tal como nosotros no tenemos a lo mejor a Isco, a Johnny, a Dredge, en todos los equipos, en todos los partidos, faltan dos o tres jugadores importantes. La última, por mi parte, Manuel. Vimos ante el Getafe que ya entró en convocatoria Cedric Bacambu. No sé si lo veis preparado para tener sus primeros minutos ya el día de mañana. Bueno, Cedric, también va a estar en lista de citados. Ya entrenó una semana completa con nosotros. Veremos cuántos minutos irá a jugar mañana o si irá a jugar. Ya vamos viendo qué es lo mejor para el equipo, pero lo importante es que él está recuperado para poder participar.